A favor de ellos, Rafa, ya al minuto 28. Así es, Alejandro, ya vemos que el equipo de Caudias empieza a tocar con más serenidad. Tú y la mía, tócala, dámela. Entonces ya se ve mejor Caudias, está haciendo variantes. Empezamos un poquito ya a tocar más el balón. Yo creo que como va a ocurrir el tiempo, yo espero que Villaceleste no aguante el ritmo que tiene que estar marcando Caudias, Alejandro. Sí, además es un clima muy favorable para Caudias, porque afortunadamente todo el día de hoy no ha llovido. Hay un sol que nos está permitiendo verlo desde el cielo y que ahora estamos viendo a Susana Romero hacerle una jugada individual donde la pierde Cristian Sotelo, pero la recupera Tere Cáceres para mandárselo a Yadira. Yadira García hace su despeje buscando a Wendy Aragón. Wendy la mata, se la da a Rubí, Rubí le envía el balón a Zaraip en la media cancha. No pasa nada. Wendy trata de mandarle el esférico a Wendy Ruiz. Ahora Wendy Ruiz levanta la cabeza buscando a Carla Reyes. Carla Reyes se quita a una jugadora, no a la segunda. Y con mucho entusiasmo el equipo Villas Celestes está luchando en la defensiva ante esta presencia de Caudias que básicamente un 80% del balón lo ha tenido el equipo Caudias. Cristian en la media cancha, Cristian Sotelo busca a Lucía López. Lucía López levanta la cabeza para mandarle el balón a Carla Reyes donde no hay fuera de lugar. Ahí Carla ya está en los linderos del área, se mete, está haciendo cuidada por la defensiva del equipo Villas Celestes. Wendy Ruiz la pierde ante la presencia de esta niña Susana Romero. Susana Romero ante Rubí Ruiz la pierde y ahora por el lado derecho se va el equipo Villas Celestes donde envían el balón contrario, donde corre rapidísimo la chica Susana Romero. No la pierde pero Rubí Ruiz se pone abusada, le quita el balón para mandarle a Cristian Sotelo, Cristian a Wendy. Ahora ya estamos en la media cancha, le manda un balón largo, largo, largo a Carla Reyes para que tranquilamente Alicia Sanabria se encargue de mandarle el balón a Montserrat Linares. Montserrat busca a Mafer Galicia, Galicia busca al lado contrario Ángel Villalobos pero la pierde y Adriana la recupera o mandarle un balón largo a Zoraida Castañeda y que también pierde la noción del lugar de donde debe poner el zapato y se lo pone precisamente en la cintura de esta niña Patricia Villalobos para marcar el señor árbitro central la falta a favor del equipo Villas Celestes. A ver qué comentarios nos puedes hacer Rafa al minuto 30. Sí, mira mi gato, Susana Villalobos ha sido la mejor jugadora de la historia de Villas Celestes pero yo creo que se encuentra ese ritmo... Susana Romero, ¿no? Susana Romero. Susana Romero. Susana Romero, quiero decirte que si aguanta este ritmo, mis respetos Alejandro, es la única que está... por eso ahora sí que es la que está atacando o demás al equipo caudillo, sí hay que tener cuidado con ella, pero si aguanta Alejandro, que es super jugadora esa. Sí, ya está sintiendo, mira ya inclusive está tomando agua Susana Romero junto con Cintia Domínguez que es una niña bajita de estatura pero con un buen corazón, están demostrando las dos que cuando agarran el balón al ataque van con idea, han hecho dos, tres jugadas interesantes donde la propia Rubí y Tere Cázares a veces han podido con ellas y en ocasiones ellas les han ganado tanto la presencia de Rubí como de Tere Cázares incluyendo a Cristian Sotelo. Entonces aquí lo que falta yo siento Rafa Alejandro es que el equipo caudillas debería de jugar más con el balón a ras en forma triangular, triangulando y por qué no pensando en forma diagonal para poder entonces restar fuerza al equipo que tan diezmado está con simplemente nueve jugadoras. Entonces yo siento que un poquito de confianza se les nota a una o dos, tres jugadoras del equipo caudillas, por eso estamos viendo que pierden en ocasiones en una forma tan fácil el balón como lo hace el caso Zoraida, el caso de Adriana Guerra, que pierden el balón de una forma tan fácil y tan descarada también. Sí, así es Alejandro, los comentarios son resaltados, mira que el equipo celeste y el celeste por ahí es el campeón, tiene oficio desde la frontera, agarra su balón hace tiempo, espera que... Yo pienso que, armando esto que tú acabas de decir ¿por qué no nos invitamos a que nos vengan a atacar un poco para poder agarrarle la salida? Ellas están muy metidas atrás, como es lógico Alejandro, pero yo creo que caudillas tiene que abrir por las bandas, como acabas de decir, efectivamente por ahí va a estar la clave y si lo ves ahorita te dejo Alejandro. Sí, mira, ahí sigue la actitud del equipo caudillas, siempre hacia adelante, pero con un poquito de falta de carácter y de tranquilidad. Ahí va Adriana Guerra, solita, envía el balón y el balón simplemente con la mano Alicia Zanabria, perdona a Adriana Guerra y esta portera aprovecha el error garrafal que hace Adriana Guerra al no saber qué hacer a tres metros de la portería. Eso es algo que mencionar y hacerlo notar, que una jugadora de la talla de Adriana no puede fallar a ese nivel. Bien, pues ahí va el equipo caudillas, pero con la idea y el corazón por delante del equipo Villas Celestes, pues simplemente la rechazan para que la portera haga su despeje y ahora tres cuartas partes de la cancha lo tenga una vez más caudillas por conducto de Carla Reyes. Carla Reyes se va, se va la pierde ante las piernas de la defensiva del equipo Villas Celestes, ahora Rubí Ruiz la pierde una vez más y Wendy Aragón tiene que mandar el balón a saque de manos a favor del equipo Villas Celestes. Ve nada más como inclusive la misma presencia de Susana Romero ante Rubí, Rubí a veces ya se ve un poquito falta de confianza que anteriormente nos había demostrado Alejandro. Sí, así es, estamos viendo que tiene bastantes llegadas esta niña Susana Romero, por este, por el lado izquierdo de la cancha y bueno pues ahí también vemos llegadas, muchas llegadas de parte del equipo de caudillas y bueno Adriana Guerra que ya perdonó tres veces frente a la portería simplemente para jalar y vámonos, pero no ha llegado ese gol para Adriana Guerra. Bien, pues ahí va Soraya Castañeda y la defensiva del equipo Villas Celestes sacando el balón como sea, también Rubí Ruiz para que sea un balón favorable al equipo Villas Celestes, donde el equipo Villas Celestes yo siento que comienza ya a sentir la presión del calor ante todo al minuto 35, Rafa. Sí, es lo que te decía Alejandro, este clima yo creo que lo que decíamos en narraciones anteriores Alejandro, el que llegue aquí a esta cueva no debe salir vivo y creo que con ese calorcito que tenemos, gracias a Dios, que no nos falta Alejandro, está un poco nublado, pero se siente el calor y creo que está mermando a los jugadores de Villas Celestes. Bueno, vamos a recordarle mientras que sucede esto, como el equipo Caudillas en casi nueve años porque en octubre 17 cumplen nueve años, bueno, vamos a dejar ahorita un ratito de mencionar esto donde viene Wendy Ruiz, trataba de hacer un disparo, ahora Carla Reyes trata de hacer su jugada y le marca una falta donde precisamente la jugadora Susana Gutiérrez acepta que ella le pega a Carla Reyes para que en estos momentos esté el equipo Caudillas presente en los linderos del área para hacer un tiro a balón parado. Sarai Sainz es una de las jugadoras que se encarga normalmente de hacer ese tipo de jugada en los linderos del área a balón parado, a ver qué nos puede ofrecer en estos momentos Sarai si está en las condiciones de hacer un gol porque siempre desde ahí lo sabe hacer. Dispara y ahí está el gol, gol, bien realizado por Sarai Sainz en el cual con esto nos deja una vez más que las conocemos este Rafa, conocemos las características de cada una de las jugadoras. Sí, yo creo que no te hizo quedar mal Alejandro, lo pronosticaste antes de que tirara y mira cae el gol, afortunado, eh, afortunado que no te dejó quedar mal porque cae por lo regular siempre que dices este tira bien y es gol y no es gol, pero ahora no te dejó quedar mal Alejandro. La metió bien, no la metió a segundo poste por abajo, duele, duele cuando tú le pegas al balón y envíase el esférico abajo, el portero o la portera, la verdad le es difícil. Bueno, un 3-1 donde una vez más Cintia trata de luchar, esa característica que nos demostró desde el principio junto con Susana Romero, hoy comienza a sentirse ya la presencia de Caudillas y el calor, ahí va Caudillas, manda un balón donde hay un fuera de lugar, acertadísimo porque si Carla estaba sola, ¿por qué no mandó ella misma el balón al frente para evitar el fuera de lugar que lo estaba cometiendo precisamente Zoraida Castañeda? Bueno, así es el fútbol. El número 8 que es Patricia Villalobos, manda el esférico donde precisamente Rocío Martínez quería jugar con Susana Romero, pero el balón lo manda de tal manera tan rápido que se le alarga el esférico para que Cristian Sotelo llegara tranquilamente, ahora se lo mande a Rubí Ruiz, Rubí Ruiz a Sarai Sainz, lo pierde, dice adelante, ahí está Villalobos, Rubí, Rubí a Carla Reyes, Carla Reyes busca ahora y irse sola, sola tal vez lo haga, lo hace, pero la defensiva sale adelante para mandar un balón por el lado derecho donde Zoraida Castañeda se enfila por el lado derecho para mandárselo a Wendy Aragón, Aragón a Sarai, Sarai lo pierde, lo recupera Wendy Ruiz, Wendy se lo manda a los pies de la defensiva del equipo de Villa Celeste, es donde lo recupera, ahora Sarai Sainz lo tiene Patricia Villalobos, le da un recargón donde precisamente el señor marca la falta para que una vez más, ahora Wendy Aragón se encargue, ve la situación este Rafa, amigos televidentes, en los linderos del área es Sarai y ya 30, 40 metros de la portería se encarga Wendy Aragón y esta niña le pega muy bien, a ver que nos puede hacer ahora Wendy Aragón que le pega fuertísimo, manda un balón donde la portera le llega a las manos, parece ser que se lastima uno de los dedos, del lado izquierdo Rafa se viene quejando, la portera despeja, pero si hay un pequeño dolor de esta portera Alicia Sanabria cuando llegó el balón bien, ahora Adriana Guerra le manda el balón a Zoraida Castañeda, Zoraida Castañeda se mete para hacer otra de la situación que hasta estos momentos no nos ha dejado totalmente satisfechos en la actitud de Zoraida Castañeda, le está faltando técnica muy bien, ahí va Wendy Aragón, Wendy Aragón a Zoraida, Zoraida le vuelve a mandar el balón a Zoraida Castañeda, Zoraida Castañeda no la controla bien, la pierde ante un balón muy lento y que la defensiva del equipo Villa Celeste la manda, pero ahora la recupera Wendy mandando un centro elevado donde Adriana Guerra sin poder medir bien adecuadamente el esférico lo pierde ante la presencia de Ángel Villalobos, ahora Carla Reyes la tiene, se la manda a Patricia a Villalobos porque se lo quería dar a Wendy Ruiz, pero Patricia llegó antes, ahora Terecázar este de a Wendy, Wendy no sabemos qué es lo que hace, simplemente regalar, eso sí, el esférico Cristian se la manda ahora a Carla Reyes, Carla Reyes encuentra sola a Diana Guerra, ahora se la regresa a Carla Reyes, Carla Reyes a Wendy Ruiz, Wendy Ruiz se la manda a Sarai, Sarai que quiere hacer una jugada individual donde la pierde en presencia de Susana Gutiérrez y hace una falta precisamente a Diana Guerra. Alejandro estamos picando de exceso de confianza, ya se notó, quieren dentro del área seguir burlando y creo que sería más benéfico un tiro de larga distancia a Alejandro para que ella tratará de abrirse porque está muy amontonada, no se puede hacer un fútbol fluido por parte de Jaurillas, esperamos que lo entienda porque los técnicos están muy molestos a Alejandro.